Las casas están en un cuarto de acre o 10.000 pies cuadrados, son casas independientes donde usted no tiene que pagar administración, son casas muy nuevas, son casas del año 2000 hacia adelante, del 2000 al 2005, 2006, son casas donde las personas han vivido muy poquito tiempo, han vivido un año, dos años. Estas casas costaron 300, desde 250 hasta 300, 320 mil dólares. En este momento el banco la está rematando en 60, 70, 80 y 90 mil dólares. Por eso es la mejor oportunidad que usted tiene de comprarse una casa en los Estados Unidos. Hay muchas formas de comprar casa, puede ser financiada, puede ser con crédito, sin crédito, puede ser dando una cuota inicial. En este momento hay muchas facilidades para comprar casa. Por eso cualquier duda que tenga, llámeme a Sergio Jaramillo, 239-440-4104, 239-645-60-17. Compre su casa ahora o nunca. Es la mejor inversión. Si usted tiene algún problema con la adquisición de una vivienda, llámeme a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Nosotros estamos en el southwest de la Florida. La Florida es una península. Por un lado está el océano Atlántico y por otro lado está el Golfo de México. Nosotros estamos en el Golfo de México, al otro lado de Miami. Estas son unas costas muy bonitas, son las playas más bonitas de la Florida. En Fort Myersville tiene unas playas de casi 40, 50 millas de grandes. Esta es una ciudad muy nueva, que se creó hace, esta zona se desarrolló hace 7, 8 años. Son ciudades muy nuevas. Aquí viven en el southwest de la Florida, que está formada por Cape Coral, Formalier, Lehigh, Bonita, Spring, Naples. Se puede decir que tienen más de casi un millón de habitantes. Es una zona donde hay trabajo, hay oportunidad de empleo en muchas áreas. Y es una ciudad muy nueva, una ciudad que no es contaminada, una ciudad de baja criminalidad. Todavía la grande ciudad no ha llegado aquí. Por eso es una parte muy bonita para usted crear su familia y sus hijos. Y armar un nuevo hogar, barato. Una casa que aquí cuesta 60, 30 mil dólares, en Miami, esa misma casa, puede costar 250 o 300 mil dólares. En Orlando y Tampa puede costar 350 mil dólares. La misma casa, simplemente cambiándola de sitio. Y esa casa en Nueva York puede costar un millón de dólares. Por eso es que este es el mejor momento para comprar su casa en la Florida. También en la Florida nunca hace frío. Tenemos tierra caliente todo el año. O sea, todo el año hay calor. Aquí no hace frío. Aquí vivimos casi a la misma temperatura que vivimos en los países nuestros. En los países de Sudamérica, que son más tropicales, más calientes. Cualquier duda, llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Muchas gracias. Hasta luego.